Siento que he hablado de esto mil veces, las mil veces que el tema del aborto ha sido discutido en el Congreso de Puebla, las mismas mil veces que lo han retrasado. La pasada legislatura ocupó los foros de consulta como una táctica dilatoria y a pesar de que le prometieron a las feministas que la despenalización del aborto sería un hecho para que desocuparan la sede, no cumplieron. Hoy parece que va a suceder lo mismo con los diputados que acaban de tomar protesta hace apenas unas semanas porque dicen que no se ponen de acuerdo. La semana pasada la diputada Mónica Silva dijo que a principios del dos mil veintidós la despenalización del aborto sería aprobada, pero saltaron todos. El presidente del Congreso Sergio Salomón Céspedes dijo que no podría haber una declaración definitiva pues depende del consenso entre los legisladores. El arzobispo igual ha hecho pública su postura en contra y apenas también el secretario de salud José Antonio Martínez adelantó una rebelión por parte de los médicos que podrían negarse a practicar un aborto en las instituciones de salud públicas. Yo estudié para salvar vidas, dijo en una completa falancia. Pero bueno, no hablemos de retórica. En Puebla, aunque el gobernador del estado ha dicho que ninguna mujer está detenida por este delito, abortar se castiga con una pena que va desde los seis meses hasta el año en prisión. Una mujer solamente puede interrumpir su embarazo si fue víctima de una violación, si está en riesgo su salud o existen malformaciones graves del feto. La reforma que ya fue presentada desde el año pasado y que ha sido presentada muchísimas veces busca legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación como pasó ayer en Colima. Y no solo eso, que las mujeres podamos ir a las instituciones de salud para hacerlo de forma segura y gratuita, sin causales de por medio. Y es que no hay ninguna causa que pese más que la decisión propia. Ahora, ¿qué queda por discutir? ¿Cuál es el consenso que buscan alcanzar los diputados? Nada, no existe nada que deban discutir, ni que deban de aprobar, ni para lo que deban de ponerse de acuerdo. Hay una decisión muy firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde junio de este año. La Corte dice que es inconstitucional penalizar el aborto tal como lo establece desde hace años el Código Penal de Puebla. No se les está preguntando, no necesitan llegar a consensos ni hacer más foros. Acaten lo que dice la Suprema Corte de Justicia y ya. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en periódicocentral.com.mx.